y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo tenía un buen rato sin realizar esta clase de vídeos dirigidos a cómo retirar las ganancias ahí recolectadas a partir de brace rewards a partir de la utilización de break el navegador voy a irme ya el grano para que no se haga demasiado largo este vídeo mira aquí tal cual tengo brace rewards ahí unas ganancias que ha obtenido a partir de la última transferencia que se ha realizado en bad y bueno obviamente ya no quiero profundizar acerca de cómo obtener ganancias a partir de la utilización del navegador break obviamente ya había realizado antes un vídeo acerca de cómo retirar las ganancias que tienes ahí en tu wallet de woodhall y hay que destacar que ese vídeo quedó un poco obsoleto porque lo enviábamos de rtn a paypal y ya este método ha cambiado para los que pues tal cual vivimos en méxico ya todo rtn está totalmente cambiado prácticamente todo diferente de todas maneras este proceso o este método que vamos a estar realizando requiere obviamente de woodhall rtn y vainas obviamente aquí a crearte tu propia cuenta pero los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que de un solo con un tan solo un clic realiza lo que es tu cuenta de vainas así es que con el enlace que te voy a estar dejando abajo en descripción y de igual manera con rtn si eres de méxico como he dicho ha cambiado un poco las políticas necesitas unas cuentas comprobaciones un enlace ahí con lo que es tu banco cosas pero que no son demasiadas complicadas no quiero profundizar en esta parte cerca de verificaciones de rtn y vainas simplemente a enfocarme a cómo realizar la transferencia de lo que tengas aquí tus ganancias totales tu balance total ahí en woodhall transferirlo directamente hasta que lo tengas ahí en tu banco no vamos a estar utilizando paypal ya lo digo de un solo así es que vamos ya directamente una vez que ya tengas tu cuenta de woodhall totalmente verificada totalmente correcta tengas tu cuenta de vainas totalmente correcta totalmente verificada y de igual manera rtn vámonos a grano aquí tengo lo que es un balance de igual manera lo recomendable es que esto esté en verde obviamente para que no perdamos demasiado pero para efecto de este vídeo lo voy a estar realizando así tal cual vamos a estar seleccionando lo que tengo aquí de ganancias en break voy a usar prácticamente todo y acá en esta parte es lo que voy a hacer pues vamos a seleccionar lo que es redescripto en redescripto vamos a seleccionar lo que es éter o porque seleccionó éter o porque es lo mejor para realizar esta clase de transferencias o el comercio p2p se manipula mejor lo que es el éter o que el xrp pero de igual manera tú puedes seleccionarlo es tu propio gusto si lo deseas yo voy a seleccionar éter o y mira una vez ya establecido aquí me destaca cuánto voy a transferir que obviamente voy a usar prácticamente todo 259 dólares y bueno la transferencia a lo que es éter un que me estaré llegando aquí de primera mano a vainas que es ahí donde me interesa que llegue de primera mano y bueno aquí están las conversiones de igual manera vámonos directamente a ver la vista previa de retiro y me dice que necesito la dirección del éter como he dicho ya tengo mi cuenta de vainas así es que ya está verificada de hecho ya hay cambios importantes en cuanto a la verificación de la identidad hay nuevos cambios aplicables cuando estoy grabando este vídeo que son para usuarios nuevos que deben de recorrer a la verificación intermedia simplemente te piden algunos datos como por ejemplo tu court si eres de méxico lo que es tu carnet por ejemplo cosas básicas no son algo del otro mundo son cosas básicas de verificación así es que no quiero profundizar ahí lo que hacemos directamente vamos a irnos de primera mano a lo que es aquí fiat spot y bueno ha cambiado también un poco vainas a lo largo del tiempo hay que sacarlo vamos a observar que aquí tengo lo que es el éter un aquí está la cuenta spot posteriormente que es lo que hacemos localizamos éter un o prácticamente cualquier cripto moneda en el caso de este tutorial es únicamente dirigido con éter un vamos a darle aquí en depositar vamos a darle aquí en depositar vamos a seleccionar lo que es éter un y seleccionamos la red de éter un así es que posteriormente una vez establecido esto seleccionamos la dirección ahí lo tenemos 12 confirmaciones de red esto lo dejamos tal cual ahí vamos acá le damos aquí en pegar la dirección y de esta manera debe de coincidir perfectamente no debes de equivocarte prácticamente nada aquí estará depositándose lo que son los hétero para que de este modo después los traslademos realicemos lo que es el comercio p2p con otras personas y nos lo envíe directamente a él tiene así es que vamos allá nos dice la verificación de la aplicación de autenticador vamos a darle aquí vamos a establecer lo que es pues el código vamos a darle aquí en confirmar el retiro de este modo esperamos un poco y mira hay tal cual mi balanza total ha caído por los suelos porque obviamente ya me he mandado la transferencia de ya ahora los éter un así es que hay que esperar un poco a que empiece a caer esta transferencia acá hasta haber esperado un poco pues ya aquí lo tenemos completamente retirado los éter un acá transferidos completamente estoy aquí en mi cuenta de binance en la cuenta principal y ojo en la cuenta principal ya aquí aparece una cantidad específica de éter un con una conversión aproximada de 243 dólares y bueno ahora sí ya puedo llevar esto al comercio p2p para posteriormente ahí realizar esto con una persona que me lo estará mandando a él y aquí hay que ser muy claros que en cada uno de estos procesos obviamente se van ciertas comisiones obviamente no recibimos el completo que tenemos aquí pero esto es muy claro esto es parte de las transferencias que se hacen en diversas plataformas y bien antes de pasar al comercio p2p es importante que tenemos aquí esta cantidad de éter un en la cuenta spot hay que referirlo a los fondos antes se llamaba de otro modo no recuerdo bien pero hay que transferir esta cantidad a fondos esto es parte de los movimientos ahí no se van las comisiones vamos a ver aquí en transferir y le vamos a dar de la cuenta spot a lo que es fondos y vamos a seleccionar aquí lo que es el éter un volver tengo aquí seleccionado seleccionamos lo que es la moneda como dicho yo estoy realizando lo en éter un para posiblemente que se vaya a dólares y mira éter un aquí el límite que es esto básicamente lo que tengo así es que puedo establecer acá le voy a dar aquí en confirmar esperamos un poco esas conversiones prácticamente no no te las cobra obviamente aquí lo que es vaina entre el propio vainas no te lo cobra y mira aquí lo tengo ahora voy a fondos y en fondo ya aparece la cantidad que es la que tenía así es que esta cantidad de fondos es la que ya puedo manipular en el comercio p2p las transferencias bancarias con más de 100 opciones ahora le puedo dar aquí en venta o seleccionar venta y ahora sí nos vamos al grano porque ya establecimos aquí venta éter un y vamos a aquí escribir lo que es usb que es dólares para buscar a alguien que la transfiere en dólares vamos a seleccionar aquí lo que es el tiene aquí posteriormente aquí lo tenemos establecido esto hay que elegir al mejor postor aquí por ejemplo tenemos los comerciantes hay algunos que tienen cierta reputación hay que destacarlo por ejemplo aquí setup pro coin que básicamente tiene una reputación excelente de momento está verificado acá 999 órdenes 99.30 por ciento promedio paga excelentemente bien y un promedio de un límite entre 15 dólares a 500 y esto sí a mi caso obviamente si me resulta por ejemplo en él ahí si estoy en el umbral de los 15 dólares a 500 aquí hay otros que por ejemplo van entre los 10 a la 2500 por ejemplo de 50 dólares a 500 de 300 a los 8 mil dólares por ejemplo hay algunos que obviamente te pagan menos por las cantidades que se van a manejar y bueno obviamente ahí a elegir el mejor posto voy a elegir z por coin vamos a ver aquí en vender ya aquí lo tenemos dice por ejemplo sólo cuenta hacer ti en transfiero de cuenta verificada le puedo dar aquí lo que tengo disponible yo estoy recibiendo de 243 238 como he dicho esa parte de la comisión se le queda a este personaje es prácticamente lo que se tiene contemplado y el pago límite es de 30 minutos así es que mira ya una vez establecido esta parte hay que seleccionar el método de pago y por ejemplo aquí nuestra de esta parte aquí aparece un vínculo donde te lleva a una página externa de vaina donde directamente vincula ser ti en colocando lo que es tu correo electrónico algo sencillamente muy fácil de poder realizar eso no hay ninguna complejidad una vez que ya te vinculas con vainas y artiente aparece aquí lo que es tu correo debe ser el tuyo obviamente debe ser tu correo ahí tu cuenta por lo tanto establecí esta parte le podemos dar aquí en vender le damos aquí en vender vamos a esperar un poco se realizó con éxito y vamos a esperar ahí lo tenemos así es que mira aquí tal cual no lo destaca un poco hacer que todo esto podemos inclusive vamos a ver dice no libera la cripto monedas antes de confirmar es muy correcto porque porque estamos esperando a que se liberen a que nos lleguen aquí a ver tiene esta cantidad de este monto esta cantidad de éter un transformará esto a dólares y esto llegará aquí artién aquí nos aparecerá que podemos confirmar esto en 30 minutos podemos confirmar la liberación es escribirle aquí podemos escribir mantener ahí lo que es un chat a la espera del pago amigo gracias y no hay que obviamente confirmar la liberación hay que esperar un poco vamos a recargar aquí vamos a esperar un poco porque si te fijas ya me ha llegado de hecho ya justamente cuando envíe el mensaje ya me había llegado listo el pago no olvides calificar me a liberar muchas gracias feliz día de modo observamos que en efecto es la cantidad se ha recibido la cantidad correcta 238 puntos 57 vámonos con lo siguiente porque también es un proceso aquí como ha cambiado la plataforma de vertiente ya todo es diferente quiero destacar que tanto el vínculo para que te hagas una cuenta en vainas de lo voy a estar dejando abajo en descripción y también de él tiene importantísimo de artién vale muchísimo la pena que lo hagas con el enlace que te voy a estar dejando abajo en descripción mx y transferencias vamos a darle aquí en fundear y retirar si yo quiero fundear o retirar no voy a poder no puedo retirar porque no tengo básicamente la cantidad aún en dólares quiere decir que necesito transformar todo correctamente primero cuando ya tenemos todo esto esto para las cuentas en méxico así es que para retirar primero necesito llevar a cabo esta conversión de los air usd transformarlos hay mx por lo tanto necesito comprar o vender esta cantidad que tengo en air usd así es que necesito obviamente llevar a cabo esto de venderlos puedo establecer aquí vamos a establecer acá la cantidad que tenemos allá arriba y mira estaré recibiendo cinco mil 397 de air mx así es que le doy aquí en confirmar lo que es la venta esperamos un poco ahí ya lo he completado vamos a darle aquí en fondo de retirar ahora sí retirar y mira aquí ahora ya aparece cinco mil 397 punto 84 pesos mexicanos que ellos lo manejan como air mxn de hecho me han llegado los correos si es que la configuración de acuerdo a méxico esto es la configuración de acuerdo méxico estos datos estarán obviamente censurados son la clave y también el rfc o kurz que obviamente ya he registrado con anterioridad aquí en mi cuenta de artien y dicho esto que es lo que hacemos básicamente aquí enmarcar lo que vamos a estar aquí mandando a nuestra cuenta bancaria yo he establecido aquí por ejemplo yo lo mando directamente a una cuenta de bancopel puedes realizar inclusive mandarlo a una de banamex inclusive también a una por ejemplo de banco azteca la que tú quieras no te piden demasiados datos probablemente en otro próximo vídeo hagamos uno de cómo completar estos datos correctamente no hay demasiada complejidad así es que le podemos dar aquí en confirmar el retiro hecho eso ya lo tengo acá dice la operación fue creada con éxito ya he transferido he mandado aquí dice la retirada en aire mx la cantidad acá el método del pago y bueno la última utilización y el estado es aún pendiente y bueno no ha transcurrido ni un día y ya ha llegado la transferencia quiero que veas este correo notificación de transferencias pay aquí está tal cual el depósito 5 mil 397 pesos mexicanos a la cuenta clave así es que ya de esta manera ha llegado el dinero lo hemos trasladado de wood call a vainas de vainas a rtn y de rtn correspondientemente al banco así es que finalmente hasta aquí va a terminar este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal te voy a estar dejando los enlaces y los vínculos para que te registres tanto a vainas como a rtn y si quieres también a wood call pues también te lo dejo ahí en descripción finalmente nos veremos hasta en un próximo vídeo master tuto fuera beecho